Nigotes, ferias y la quema de años viejos en cualquier espacio público quedan suspendidas debido a la pandemia. Además, el Consejo Metropolitano mantiene vigente la ordenanza que norma las disposiciones para circular en la capital. En el caso de incumplirlas, habrán sanciones económicas. Disciplina. Esa fue la petición del alcalde de Quito para evitar la propagación acelerada del COVID-19. Por lo cual, la disposición del Cabildo será prohibir la quema de años viejos en los espacios públicos, aceras y vías. Prohibición de todo tipo de acto que nos va a costar porque siempre nos reunimos en el barrio, siempre nos reunimos con los compañeros, con los familiares, con los primos para hacer un monigote y quemar el monigote. Eso no lo vamos a poder hacer este año. Y con ello, evitar que se efectúen algunas de las tradiciones que se realizan en los barrios durante los últimos días de diciembre, incluyendo las exhibiciones de monigotes. Está totalmente prohibido cualquier tipo de actividad de fin de año de quemas de monigotes por la pandemia. Vale de paso decirlas, a veces también destruyen el espacio público, destruyen el asfalto, dejan mucha basura. Tenemos que ir cambiando un poquito esas tradiciones, pero este año por la pandemia está totalmente prohibido. Quien incumpla será sancionado con multas económicas, pues más de 4.000 funcionarios municipales vigilarán al Distrito Metropolitano el 31 de diciembre y el 1 de enero. Para fiestas de Quito se desplegó 4.900 agentes, es la capacidad máxima que tenemos en el Distrito Metropolitano. Las sanciones están determinadas en las ordenanzas cuando haces basura en la vía pública, cuando quemas espacios públicos, pero hoy por la pandemia está totalmente prohibido. Sin embargo, la venta de años viejos no está prohibida, siempre y cuando no produzcan aglomeraciones. Tenemos que rehabilitar nuestra economía, nuestro turismo, pero con responsabilidad, sin irnos a los extremos. Mientras tanto, el Consejo Metropolitano prevé flexibilizar la restricción de circulación durante el feriado de Navidad y fin de año. Yo he sugerido al señor alcalde, como le sugerí, para fiestas de Quito, la libre circulación. Esperemos que este pedido se dé acogida. La recomendación de médicos, autoridades y expertos es el uso de la mascarilla incluso durante las reuniones familiares, para evitar que en el caso de que alguien tenga coronavirus, lo propague hacia sus seres queridos, informó Sofía Vintimilla.